Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de Paper Monsters Bienvenidos Tenemos noticias frescas, noticias de la semanita Primera noticia, vamos a empezar ya directamente Primera noticia, Netflix para móviles, ¿qué es esto de Netflix para móviles? Pues Netflix, para todos los que os guste el cine en casa, ha hecho una prueba en la India Y ha sacado una nueva tarifa exclusiva para móviles que van a trasladar al resto del mundo Porque parece que ha tenido mucho éxito Así que dentro de poquito vais a tener una tarifa por solo $2.50 que vais a poder ver en vuestros móviles Sí, en el metro ahí En el metro, en todas partes No sabemos si luego se va a poder hacer mirror screen y verlo en la tele y hacer estas trampillas Porque sería un poquito... Así que me imagino que estará limitado a móviles Pero todavía no se sabe nada Lo que sí sabemos es que va a salir muy baratito Sí, lo está reventando Así que hay que subirse al carro Vale, siguiente noticia Mundo Maya ¿Qué Mundo Maya? Una exposición virtual de Mundo Maya ¿Qué es el Mundo Maya? Pues Google ha digitalizado una exposición muy famosa que hay en México Y que estaba sufriendo un gran deterioro Os vamos a dejar más detalles en la descripción Y han decidido hacer esta exposición de forma virtual Así que Google en su página En el enlace que os vamos a dejar abajo Va a dejar ver a todo el mundo esta exposición de forma virtual Muy interesante Mola Nuevas tecnologías aplicadas a la historia Y así el futuro está llegando chicos Sí, está ahí Entramos en la parte de películas Cine Porque ha habido un par de estrenos muy molones esta semana Que son Maléfica 2 y Zombieland Dos también Sí, se nos bloquea la pantalla con las chuletas Se estrenaron en España el día 18 de octubre Este viernes pasado Y hemos querido mencionarlas Aparte porque nos molan los zombies Y las películas donde salen bichitos y criaturas raras Por el diseño Porque son de las pocas películas cuya segunda parte Que además ha pasado bastante tiempo entre una y otra No se ha encargado la primera Sí, de hecho dicen que esta segunda parte está incluso mejor Según dicen muchos Que las primeras Así que bueno Yo no las he visto todavía Pero No las hemos visto Igual esta semana Pero tendremos que verlas Sobre todo Maléfica Ha mejorado muchísimo en la parte visual Diseño y demás Así que Si os gusta este tipo de películas Pues no os las perdáis Y antes de seguir con las noticias de cine De pelis Tenemos noticias también en Paper Monsters Porque estamos preparando un nuevo curso online Un nuevo que lo vamos a llamar programa Un programa de 30 días Para mejorar espectacularmente el nivel de dibujo Está programado para que dure más o menos ese tiempo Son 10 ejercicios Que vais a poder hacer Aproximadamente cada 3 días cada uno Y que os va a ayudar a mejorar muchísimo Y que va a salir además Con un super ofertón Va a salir a un precio muy muy accesible Para que todos los que tengáis muchas ganas de mejorar Podáis aprovechar esta oferta de lanzamiento De la que ya os iremos avisando Dentro de muy poquito Dentro de muy poco Y más noticias de Paper Monsters Además vamos a añadir una nueva sección en la web En la que vamos a empezar A poner todas las entrevistas Que hemos ido haciendo con distintos artistas De los distintos ámbitos Ya sea dibujo, pintura, escultura Videojuegos, pelis, blablabla Y estará también muy pronto disponible Para que podáis ver y aprender De todos estos artistas Y además una cosa que nos gusta mucho Y que os va a interesar Que son podcasts Ah, cierto Vamos a empezar a poner podcasts Para que podáis escucharlos Cuando estéis fregando los platos O viajando en coche O haciendo lo que queráis Seguimos ahora sí Con la parte de pelis Porque vamos a hablar de Venom De Venom Y es que parece ser Que Venom ha resuelto Venom no Que Marvel ha resuelto Sus problemas con Sony A lo mejor Venom también Porque como sabéis ya todos Sony tenía los derechos Del personaje en el cine Y no se los quería ceder a Marvel Que tiene los derechos Del personaje en los cómics Y parece ser Que ya han llegado a un acuerdo Y que en la próxima entrega De Spider-Man Aparecerá Venom Y parece ser Que han decidido Las dos compañías Tener un beneficio mutuo Para que pisarse Las mangueras entre bomberos Así que Claro, si pueden forrarse los dos Para que Hacerlo por separado Así que estamos muy contentos Porque también nos mola Mucho Venom Sí, Venom Buen chaval Y última noticia De películas Ahora sí En el ámbito español Here ¿Dónde estamos? Estamos en que Se ha estrenado Un nuevo tráiler De la película Klaus Que todos los aficionados A la animación tradicional Está esperando Aunque hay un poquito De truco digital Pero es una película Que está haciendo Una animación espectacular Y que el gran animador español Sergio Pablos Debuta Pasa de ser animador A ser director Y además Cuenta con gente Como James Baxter Que es un animador brutal Conocidísimo a nivel internacional Y es una película Que ha adquirido en Netflix Y que bueno Se está desarrollando En este momento Y como os decía Os vamos a dejar Un link Al último tráiler Porque es espectacular Os va a encantar Y por fin Os vamos a Desvelar Lo que estabais esperando Muchos Que es el ganador El ganador Del concurso Que propusimos La semana pasada Que es el concurso Paralelo Al de Procreate Que se basa En el contraste Y el ganador es A ver si lo digo bien Chicle en tu pelo Nos ha encantado el dibujo Y más el nombre Y más el nombre Así que ganador Te tienes que poner En contacto con nosotros A través de Instagram Y te regalamos El curso Que quieras Y por supuesto Para la semana que viene Vamos a preparar Un nuevo concurso Esta vez Con la temática Del Joker Porque este juego Tenemos vídeos sobre el Joker Tenemos vídeos sobre el Joker Un vídeo En el que os vamos a contar Un poco la historia del Joker Los dibujantes Más representativos Que han Hecho su arte Con este personaje Y algunas curiosidades Que no sabéis Y que va a molar mucho Porque como nos ha gustado Mucho la peli Pues vamos a Contribuir A engrandecer Este personaje Todos queremos ser el Joker Así que vamos a necesitar Un nuevo hashtag Que va a ser Paper Monsters Joker Sí Paper Monsters Joker Y a través de ese hashtag Podéis hacer vuestros dibujos Con la temática Joker Y la semana que viene Diremos un nuevo ganador De un nuevo curso online De Paper Monsters Por cierto En el Inktober Mucha gente ha participado Con dibujos del Joker Porque la peli Está gustando mucho Podéis aprovechar También esos dibujos Que a nosotros No nos importa Eso es Exactamente Y por supuesto Podéis participar a la vez En el concurso del Joker Y en el concurso de Inktober Que estamos haciendo también Que terminará A final de mes Con el hashtag Paper Monsters Inktober En el cual podéis participar También Podéis poner el mismo dibujo De hecho En los dos hashtags Porque Sin ningún problema Sí Y daros prisa En participar Porque Ya hay mucha gente Hay más de 300 dibujos Así que la competencia Está Muy reñida Nada más Yo creo que con esto Ya tenemos todo dicho Sí Además de que Nos deis un like Y os suscribáis Y que vayáis a la web A hacer todos los cursos gratuitos Y bueno Y los que queréis hacer Los que no son gratuitos También Os dejamos Y dentro de poquito Muchísimo más contenido En la web Eso es Nada Guapos y guapas Hasta el próximo día Y no os perdáis El jueves El reportaje del Joker Esa es Chao Chao Y no os perdáis Y no os perdáis